Esto se los tengo que decir, estaba a punto de llegar al foro del último pitazo para hacer algunas menciones y llegar aquí y me encontré una patrulla justo en el viaducto abajo estacionada en la intersección en donde está el río Becerra y viaducto en el primer puente ahí estaba estacionada, me bajé, le tomé una fotografía y todavía el imbécil llegó y me dijo es que nunca se te ha quedado el coche parado, sácame ahorita unos cables para la batería le dije no te voy a sacar el teléfono y te voy a reportar con la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento el señor salió corriendo, se metió a su patrulla, arrancó milagrosamente porque me pidió supuestamente que no tenía batería y huyó, literal, no lo pude grabar, si ustedes ven gente de verdad abajo de los puentes patrulleros denúncielos, póngalos, levántalo en redes sociales, yo estoy hasta la madre del tráfico que arman los señores de tránsito yo estoy hasta la madre, ¿y tú?